Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Max Bolipo, y como siempre os traigo un nuevo vídeo y hoy es un vídeo especial porque tengo a alguien súper especial en mi canal de YouTube, le vais a conocer en breve hoy vamos a conocer algunos barrios de la ciudad de Malabo, vengan conmigo Pues chicos, estamos en una típica plaza antigua del barrio Guayso y Pola y como veréis, está un poco descuidada, la verdad que sí, está un poco descuidada la plaza anteriormente yo asistía, no muy lejos de aquí, os voy a enseñar el centro bueno, anteriormente, después de clase nos veníamos aquí a sentarnos a hacernos fotos, bajo la especie de ceiba que se ha construido pero bueno, vemos que el mantenimiento es muy pobre, ya casi no se usa o podréis, wow, como podréis ver, hay unos sillones en donde la gente se puede sentar en las tardes y tenemos aquí una especie de, yo qué sé, si estatua de escultura de bidones y bueno, tenemos una especie de cantina por ahí, tenemos un bar por allá y el centro cultural francés que está justo allá pues es eso, vamos a seguir explorando este barrio que, bueno, sigan mirando vale, perdón, soy un poco intruso en este episodio mi nombre es Santi, que por cierto, también hago vídeos como Max me gusta Max, me gusta ese nombre, me encanta vale, nos encontramos ahora mismo en la plaza de Guayso y Pola que es una de las plazas más concurridas yo personalmente he pasado, yo podría decir que medio año medio año, no, casi medio año si es que se junta todo el tiempo coges todo el tiempo así, los trocitos y luego los juntas podría decir que he pasado medio año en esta plaza porque mi colegio está ahí, mi ex colegio, no sé si podríamos ir a verlo, podríamos ir a verlo si es cierto, Max y yo, esto es una curiosidad, eh no sé, para los que estén viniendo de mi canal o los que habrán visto algún vídeo mío eso es una curiosidad, Max y yo estuvimos en el mismo colegio es súper curioso que ella terminó antes y yo como que vine después y solo que, y eso yo creo que es algo que tenemos en común, eh sí, sí, ajá a ver yo creo que esta plaza normalmente aquí suele haber una señora que suele vender unos bocadillos bocadillos de arricó solo que, no sé si ayer es donde ya los venden ahora en esa casita, esa porque veo bocadillos dentro sí, tal vez, tal vez ajá sí y a veces, incluso cuando se está organizando algún tipo de evento como hace años se organizaba una especie de evento así que es como ecológico que se llamaba Eco Carnaval no sé si has participado antes sí, en Eco Carnaval, sí aquí se ve era bestial, la verdad ya había participado en dos y la verdad es que era muy, muy bueno sí, yo creo que el último año que se hizo creo que era 2018 no sé muy bien, ya no me acuerdo tanto pero sí aquí suele haber suele haber pinturas en estas paredes nuevamente estas paredes suelen tener arte africano y cosas así con graffiti y cosas así solo que ahora como que podréis ver el estado del parque que casi ya no ya no hay tanta gente que lo visita eso es lo que hace para que las esculturas y cosas esas que se ponían antes aquí como podréis ver esta que está ahí que es muy antigua sí, la escultura esta es muy, muy antigua sí es del tiempo de o sea, el tiempo en el que se celebraba el Eco Carnaval y bueno así es como está el parque sinceramente me gustaría para que se pueda volver a renovar estaría realmente bien porque, qué sé aquí mucha gente tiene muchos recuerdos aquí, ¿no? hay mucha gente que vive en este barrio que tiene muchísimos recuerdos aquí estaría muy bien que se arreglara el lugar hombres supongamos que la persona que tiene que arreglarlo nos está viendo vale exclusividad, ¿ok? esta noticia es exclusiva no la vais a ver en mi canal la vais a ver aquí en el canal de Max, ¿ok? esta esto es guay, ¿vale? es donde hicimos nuestra secundaria, ¿no? lo que llamaría ¿cómo lo llamaba? secundaria ¿dónde llamaba eso? sí, en España es eso en inglés es high school en el high school aquí es donde lo hicimos esto podéis ver el nombre del colegio, ¿no? sal es guay, soy pola sí, es lo que significa ya pero, ¿qué es? es boobie, ¿no? es boobie, sí es guay, soy pola así se dice guay, soy pola no te voy a mentir no me gustaba cuando la gente decía asisto en guay, se me gusta cuando decían asisto en el guay, se me gusta cuando decían asisto en el guay, se me gusta cuando decían ¿dónde asiste? es guay, soy pola, ¿vale? aquí es donde hicimos nuestra secundaria y tal ahora mismo se encuentra cerrado hubiera estado bien encontrar a Belén Belén aún está aquí, ¿eh? sí, aún Belén está aquí hubiera estado bien encontrar alguna profesora y que estuviera abierto, ¿no? pero, no sé tal vez, tal vez si es que queréis que vengamos aquí a hacer una visita podéis decirlo comentarlo a Marx ahí debajo, ¿vale? coméntenlo, ¿vale? porfa pues, bueno, chicos seguimos en el barrio Ewaizoi Pola y vamos a ver a mi tía que ha vivido aquí durante más de 30 años ella nos va a hablar un poco sobre lo que ha sido este barrio la evolución del barrio cómo se construyó el centro cuándo se construyó nos va a hablar sobre el centro cultural francés y todo lo que ella nos pueda decir ¿no? así que será muy interesante no se olviden de seguir mirando no nos olvidar síganme y aquí se llamaba Calle África Ewaizoi Pola no se llamaba Ewaizoi Pola y la moja Soloretto entró aquí en 1982 era una moja nobonesa en ese instante aquí era ferial una ferial una feria y teníamos una pista en medio de la feria feria de alcohol no es como si fuera que vamos a decir que teníamos chilinguitos y fíjate después del chilinguito entró lo que se llama el asamsi que había como si fueran senderos bosques y ahí plantaban platanales y Ewaizoi Pola era un colegio pero muy chico y de ahí lo ampliaron donde jugábamos para los cestos y pasar el tiempo bajando por parte de agricultura teníamos el agricultor el agricultor el agricultor el agricultor no el resto de gallinas una caja de gallinas y ahí comprábamos gallinas había un eso como se llama donde tú vas a cultivación entre entre vallegena todo lo que tú querías comprar había por la parte detrás por el sendero detrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los malabeños, un buen malabeño dice pan de carne, pan de mortadela, pan de arrico. ¿Qué tal el pan? No más que el de calema. ¿Pero por qué la gente siempre dice eso? Yo no sé, yo no noto ninguna diferencia. Yo sí que la noto. En serio, yo... Hay una diferencia abismal. En algunos sí, pero hay otros que yo veo que casi son iguales. Si me dijeran ahora mismo en Perú, los bocadillos de calema son carne humana, no me arrepentiría de haberlo sabido. No sé, me gusta más el libanés, cuando está el estilo libanés. Que le mapan normal. ¿En serio? Tiene una salsa, ya me he dado cuenta que es la salsa. No, 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 no es solo la salsa, es la carne de calema es suave. Esta de aquí es un poquito, se siente que es carne de... Acá es suave y todo. Sí, hombre, es lo noto, en plan... La carne de calema se deshace bien en la boca, la muerdes y luego se va deshaciendo. Un adicto. Tranquilamente dentro de tu boca, ¿lo entiendes? Esta carne aquí pone resistencia en los dientes. Bueno chicos, ahora estamos en el paseo marítimo de Malabo. Hemos salido de Guaizo hasta el paseo marítimo caminando. Y es un récord que hemos batido, la verdad. Creo que son 8000 pasos, ¿no? 8900 pasos. 8900 pasos desde Guaizo hasta el paseo marítimo, imagínate. Pues eso chicos, estamos ya en el final del video. Espero que os haya gustado. Ya sabéis qué hacer, suscríbanse al canal de YouTube para poder estar recibiendo nuevos videos. Denle a la campana. Y voy a poner el enlace del canal de Santi aquí arriba. Chequen su canal porque hace videos maravillosos. Pues eso chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!